La semana del 24 de abril era tradición ver las diferentes sedes y recintos de la UCR cargadas de actividades educativas, talleres y por supuesto conciertos. Sin embargo, esta vez se vivirá de una manera distinta. La Federación de Estudiantes creó la Semana V para conmemorar la lucha contra el COA. Esta conmemoración es histórica y en ese sentido el directorio de la Federación de Estudiantes no iba a permitir que pasara desapercibida. Entonces creamos la conmemoración de la lucha contra el COA en esta Semana V. Semana V juega un poco con la virtualidad a la cual estamos enfocando esta semana, pero también las cinco décadas de la lucha contra el COA. A través del Facebook de la Federación de Estudiantes se podrá disfrutar de conciertos, talleres y conferencias educativas. Además de estos conciertos tenemos conversaciones a distancia con personas reconocidas nacional e internacionalmente, en el cual se plantean diálogos sobre distintas situaciones actuales en cuanto a movimientos, luchas, etc. Tenemos también talleres de, bueno, vamos a tener uno como de cocinando en la cuarentena, en el cual podemos aprender a hacer pupusas. También vamos a tener uno de meditación y yoga, como para lidiar un poco con la ansiedad y un montón de emociones. Y pues también cargas que estamos llevando en esta cuarentena. De la misma manera se difundirán a través del canal de YouTube de la Federación de Estudiantes, algunos cortometrajes preparados por estudiantes de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva. Estarán publicados gratuitamente por dos semanas. Son un total de nueve cortometrajes, los cuales se exponen en distintas temáticas. Y eso se va a también, bueno, es importante mencionar que todo esto se va a publicar en las redes de la Federación, ¿verdad? Y también hicimos una alianza con Canal UCR. Entonces todo este material se va a transmitir también por el canal. De acuerdo con la Presidente de la Federación, cada año se destina para la Semana U un presupuesto que oscila entre los 30 y 40 millones de colones. Sin embargo, este 2020 el presupuesto no sobrepasará los 5 millones de colones.